caballero acabamos de llegar a la ciudad la capital cervecera de chile mi vida valdivia y si estamos en la capital cervecera de chile claro está que tenemos que hacer el tour de la cerveza y estamos en la mismísima con más mi vida fábrica y restaurante o al menos eso creo ahora vamos a preguntar si los tickets para hacer el tour de la cerveza se compran aquí o es que hay que comprarlos online caballeros la cervecería kuzman es la más famosa por acá y una de las primeras que se crearon este es el restaurante miren qué belleza caballero qué belleza de restaurante que por cierto aquí al restaurante vamos a venir vamos a comer vamos a degustar aquí pero eso ahorita primero hay que ver qué es lo que se hace en el tour para ver si la cervecería kuzman si la cerveza kuzman es tan buena como dice mi amor porque es artesanal ya compramos las entradas salió en 20 mil pesos por persona y se compra allá en esa caseta amarilla que ves ahí el tour que compramos fue para las tres ahora mismo en las 2 y 37 entonces vamos a aprovechar vamos a darnos nuestro traje vamos a comer las cositas aquí en este restaurante kuzman valdivia nos van a llevar incluso a donde planta la cepa la cebada algo así no estoy segura porque todavía no he pasado el tour todavía no te puedo hacer bien como que te voy a dar el recorrido completo mejor no 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 te vayas a ir que esto se pone bueno y ahora vamos a pedir aquí quien se pide con por supuesto como siempre en todos los restaurantes que hemos ido con código qr chile está adelante en la tecnología muy vida cuando llegué me quedé como que hay todo con código qr porque no sabía ni leerlo con el teléfono pero ya estoy hecho una experta vamos a ver qué cervecitas buenas nos recomiendan nos repara esto aquí el caballero tamañoso de plato que he visto pernil de cerdo kilo y medio a ver si yo puedo filmarse mira el tamaño de esto mira el tamaño de esto por su vida ay 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 quien nos viera en cuba con un pernilazo de eso así en cuba para fin de años hasta el puerco asado en un púa completo el puerco completo pero bueno ya en los últimos tiempos ustedes saben la gente hace hasta un muslito de pollo pero bueno eso está de ahí letal la y por eso porque estoy arriesgando filmándoles allá que me digan cosas en la mesa para enseñar por cierto hola que no dormimos juntos mira este es el pernil de cerdo que tienen allí en la mesa que te enseñe y dice ahumado por 24 horas con leña nativa 1.2 kilogramos 24.300 pesos eso sólo lo había visto en show de cocina que ahumen algo por 24 horas te recomiendo primero lambante más suave de que en el gran guía tiene 7,5 y las dos perros por su sal o por su mata tostada es más intensa entonces por eso lo recomiendo al final caballero yo me pedí la cerveza colección de maestro porque allá alisander se pidió las pioneras entonces tú sabes que yo tomo lo de los dos aguante aguante voy a pasarte un trabajito para decirte los nombres por favor no me juguen por eso vamos a comenzar por esta que es bien famosa tiene mucha historia porque es de un cervecero fundador de toda esta historia de la cerveza que así que vamos a probarla dice que esta es más clara y selección de maestros porque son de lúpulos como más exquisito cosa fina mi amor de lujo como a lo que te traigo yo siempre bien 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 clara te puedo decir que es creo la cerveza menos amarga que me he tomado en mi vida y tiene 5.8 así que vamos para la segunda que es la gran laguer con 7.5 y ya vamos entrando en en calor aquí a ver cuál de las tres me gusta más esta es más amarguita se me asemeja un poco a la cerveza bucanero en cuba ver no me juzguen por esto yo sé que no es lo mismo esta cerveza es súper buena súper diferente buenísima pero yo comparo con lo que conozco no vamos para la tercera duper bo con 7.5 también mira está si es negrita negrita si es mucho más amarga y me da mucho más amarga eso sí mi preferida es esta la gran laguer es la que va ganando hasta ahora vamos a ver de estas que son las pioneras estas cervezas fueron de las primeritas por acá en crearse en la cervecería kuzma las que conservan la antigüedad como esta de aquí es la laguer de las pioneras suavecita fresquita suave en verdad que suave se siente ligerita no amarga esta es toro vallo que se llama así por la región va a ver un toro vallito sabrosa rica un team más amarga pero yo no no es nada amarga es un team más fuerte que la anterior y esta de aquí es una una boca estamos en las cervezas pioneras ya tú sabes las principales una boca más amarga mientras más negra bueno pues más amarga entre las seis yo diría que me quedo con la toro vallo que no decepciona mi amor a ver a color me traigan la comida que es una sorpresa es algo que ustedes me han recomendado muchísimo me han dicho nauri con tu vallaz al sur tienes que comer esto específicamente esto y por fin llegó nuestra comida una sopita una hamburguesa fettuccine no sé ni qué es fettuccine pero bueno es eso carne con pasta y yo me pedí espérate que para decirte este nombre tengo que leerlo un ragú de cordero con spatzle cremoso caballero ustedes miren que me han dicho nauri cuando tú vayas al sur tú tienes que comer cordero en realidad ustedes me han dicho cordero al palo y quiero probarlo en estos días porque ya probé el cordero la parrilla que está en lissander y nauri así que no sé si ya lo vieron o lo verán pero lo van a ver y hoy voy a probar el cordero que especie en una salsa porque a mí se me hace muy parecido al cordero cubano que se hace en el salsa lo que le decimos chilindrón de ovejo aunque esto es oveja caballero esto es oveja de la de lanita blanquita en cuba comemos el chivo que no sé cómo se llamará aquí pero les voy a dejar la foto para que ustedes me digan cómo se le llama en chile a este a este chivo y el spa le pregunté es como esta pasta de aquí a miren esto la foto que te pone en el menú y miren lo que te traen expectativas realidad completamente es igualito o sea que un restaurante en la foto que te pongan en el menú sea igual a la que te traen a la mesa ya por ahí dice mucho así que vamos a ver qué tal está de sabor bueno ahora vamos a probarlo con todos si no para que mi vida 1 esto es demasiado bueno me dio sentimiento lo que es que la llena el asado es se parece cantidad al fricassé de ovejo que comí obviando la pasta por supuesto pero la carne es igualita la la madrastra alisander hacía uno fricassé de ovejo que me cantaba y de verdad que buenísimo qué bonito así que qué bueno que vinimos a este restaurante gracias a dios gracias la vida por venir aquí que me recuerden estos sabores de mi país buenísimo o sea este plato ragú de cordero con espátula que hermoso por cierto este plato cuesta dieciocho mil novecientos pesos qué alegría de verdad qué nostalgia caballero miren cómo dejé el plato y yo casi le paso la lengua detallazo que es en librillo de greda o sea en la vasija que es de barro de arcilla te traen esto es súper tradicional ustedes saben que yo no como mucho que sí me da hambre cada rato pero como que como a poquito y me lo termine casi todos así que yo sí diría que esto es una ración para una sola persona pues mira elisandre se lo comió acá lo están terminando nuestro amigo dice que la hamburguesa estuvo demasiado demasiado buena y bueno es un americano evaluando una hamburguesa así que les voy a enseñar caballero algunos detalles el restaurante aquí sin molestar mucho a la persona miren que es súper típico este de los barriles de cerveza este se ve como súper antiguo los adornos por supuesto por el 18 de septiembre súper lamparón y mira esto aquí me llama muchísimo la atención mira mira cuántas variedades hay o sea especialidades de la cervecería Cusma uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince si conté mal ustedes me corrigen pero quince quince especialidades de la Cusma esto está grande miren que adorno está enorme porque aquí también tiene una segunda planta es que como está adornado, ornamentado todo está precioso por acá están los baños que en un ratito estaré por ahí por el baño tú sabes nosotros team vejiga difícil y por acá una tiendecita de la Cusma donde te puedes llevar tu souvenir dice polera hombre adulto diecinueve dieciséis mil novecientos ay mira qué bonito esto me encantó los lloveritos preciosos cositas de la Cusma bueno caballero vamos ay ay ya llegó el postre uy mi postre llegó wow oye pero está potente la ración wow es un strugel de manzana con helado cuesta siete mil cuatrocientos pesos dice que es una receta alemana mi vida traída por los mismísimos alemanes que emigraron hasta aquí en el siglo 19 que de hecho fue lo que le dio el carácter aquí a Valdivia porque el nombre Valdivia lo trajeron los españoles por Pedro de Valdivia pero en realidad el carácter de por acá por la zona lo trajeron los alemanes que emigraron en el siglo 19 y que trajeron toda esta cultura cervecera de por acá así que vamos a probarlo fíjense que el strugel esta parte aquí es tibia y el helado es frío sea una combinación como que en la boca que dice que estoy comiendo está sabroso mira la manzanita como sale el dulce de manzana es demasiado bueno tiene como nueces dentro me gustó pero imposible no creo poder comerme todo esto ahora voy a por mi tecito todavía estoy enamorada del plato caballero este plato me ha recordado demasiado a cuba miren qué elegancia la de francia con esta manzanilla este tecito y llegó la hora de la verdad de saber en cuánto nos salió este comidón sabrosote para cuatro personas pedimos comida postres incluida la propina 111 mil 650 se me hace un precio más menos como el que hemos estado viendo en todos estos lugares que son súper turísticos pero la verdad yo creo que ha salido bueno de los lugares que hemos estado turísticos quizás ha sido de los que uno de los que menos nos ha costado diría yo 111 mil 650 pero bueno precio turismo ahora vamos rapidito a hacer pipi porque ya casi vamos a comenzar el tour el plato fuerte este día mi amor uy qué elegante la de francia mi amor mira un espejo cuerpo completo aquí todo limpio todo bonito y me encantó y claro que sí hay papel sanitario porque vivimos en chile y en chile hay papel sanitario mi amor ahora voy a aprovecharme para ponerme mi protector solar porque tú sabes que a mí el protector solar es medicina por supuesto este que está súper recomendado mi vida me imagino que estemos un poco al resplandor para el tour o algo así vamos a ver listo ahora sí vámonos para el tour me encantó es las dos y medio de la tarde caballero y en lo que vamos hasta allí porque a las tres de la tarde es que es nuestro tour nos dijeron que tenemos que estar diez minutos antes o sea a las dos y cincuenta aprovechamos para hacernos foticos ella está exuberante mira ya sabemos por qué las fotos de todo el mundo que puede estar exuberante por aquí que es clásico aquí en la cervecería tirarse la foto ahí tirarse la foto en este barril y ahora vamos para este carrito a hacernos fotos increíble que nosotros llegamos bajo de agua clima nublado y ahora mira son el sol 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 solos alumbra un poquito por hoy por mañana y por toda la semana miren que educada yo vine de por allá para cruzar por la sega quien me vio y quien me ve caballero miren los carritos mágicos de nosotros por tu vida me encanta puedo ir aquí gracias pero el caballero como en el primer asiento no me puedo quejar primera medida de seguridad el cinturón por favor que está a su derecha vamos a ponerle cinturón nos cogió falsas al mundo de dónde está el cinturón chileno chileno les comento un poco sobre los orígenes de la cervecería kunstmann la familia en este caso armin kunstmann y patricia ramos que son el matrimonio fundador ellos comenzaron a hacer cerveza en la cocina de su casa una estufa línea que son muy populares aquí en el sur del país caballero me acabo de enterar que la familia kumann está viva o sea yo pensaba que era algo como que venía así de décadas o sea de si bien de décadas pero de muchas más generaciones atrás y está vivo sabemos pasar por ahí al hijo de los kumann guau vamos a ingresar ahora el patio de lúpulos miren ahí están anidando estas aves y nos dijeron que no pasáramos ni de broma cerca sino por estas losas de aquí no por allá porque son agresivas le van arriba uno puede creerlo aparte que hay que cuidarla por supuesto pero dice que son agresivas what cuál es el nombre de esas aves déjamelo en los comentarios guau bienvenidas a nuestro patio del lúpulo gracias los ingredientes con los cuales nosotros elaboramos la se sienta en una película caballero aquí vamos a ver a conocer los lúpulos con los que hacen la cerveza estas cervezas son muy exclusivas no salen al mercado se encuentran únicamente el lúpulo caballero huele como a vitamina cada cosita eso tiene como 150 lúpulos triturados nos dice que esto se puede hacer como te rayadito así caballero estoy mucho chocada es una clase magistral y hasta nos acabamos de ganar un premio que no sabemos qué es porque respondimos una pregunta entonces respondimos se va y tenemos un premio no se nos la va a dar al final no sé qué será entonces me he enterado de cada cosa caballero primero me enteré déjame darte este chisme de aquí esta cerveza me enteré de eso que yo quiero esta cerveza porque esta es como un atorvallo a la a la máxima expresión de edición muy limitada no se vende por ahí así en botella se vende en shoots en tragos solo acá porque mi vida te cuento surgió para celebrar el edicto de la pureza porque qué pasa antes pues les dio por hacer la cerveza con otras cosas que no era cebada lúpulo levadura y agua se le agregaban papas o cosas así y eso no se puede mucha gente perdió su vida por eso entonces se hizo un adicto en alemania para decirnos la cerveza solo lleva estas cuatro cosas de acá no lleva más nada y para celebrar esos 500 años las kusma hizo esta cerveza y me enteré que la cebada es la es lo que le da el color a la cerveza el lúpulo le da el amargo y el aroma a la levadura pues ya es lo que aceptó esta generación de alcohol y el agua bueno pues sin agua no hay vida en mi vida mira esta agua qué lindo este pozo qué precioso vamos a meter la mano que no no es agua mi mano no se moja caballero tengo que decir que un 7 la ambientación aquí porque eso no es un pozo yo pensaba que era un pozo le tienen hasta un sonidito así como de agua a ver si escuchan y vamos para los carritos de nuevo thanks your agent of man de hecho toda la venta hacia el extranjero representa cerca aproximadamente del 2% nada más de toda la producción y en cuba se comercializa no llegamos todavía caballero me acabo de enterar que el agua restante el agua que queda de todos los procesos se procesa se filtra y se devuelve al río por allá puedes creerlo de verdad que chile te amo más te amo mi chile que cuide el medio ambiente que que increíble ese dato me encanta nos cuentan que aquí que los kumann les encantan los carros antiguos y este confort traído directamente desde la yuna ya está en mi vida desde la yuma y aún funciona y que hay un concurso que hace en enero que el que se tome más rápido un litro un litro de cerveza tiene cerveza gratis por un año puedes creerlo no soy yo pero valdría la pena intentar y llegó la parte que estábamos esperando estamos a servir que agarre un flujo constante cuando pasa la mitad a tres cuartos con ingresas me sigo sirviendo tenemos un servido perfecto ahora aquí vamos con la toro vallos sin filtrar que como pueden ver tiene una apariencia diferente en cuanto color y nuestra lucia es nublada y cervecita caballero bueno caballero pero vamos a probarla primero porque huele huele sabroso es fuerte exactamente transparente así como que veas del otro lado no pero me gustó es toro vallos sin filtrar de la cerveza blanca que yo les hablé que quería probar que es súper especial esta misma de mi vida lo ha logrado lo ha logrado y más chile mi amor me declaro fan de la toro vallos mi vida pero amé la filtrada también no hoy en el restaurante y ésta es toro vallos sin filtrar filtrar o no filtrar huele hola un calentico que calentico está este caballero guau que afortunada me siento estoy en la fábrica guzmán caballero y que limpieza mira que limpio se ven todos esos tanques que higiene dice un día sin cerveza es un día perdido vamos recuerden que todo lo que sube tiene que bajar caballero de verdad que aquí es donde se hace la magia qué manera de aprender cosas hoy nos explicaron por dónde pasa cada proceso donde que están los lúpulos donde se unen increíble todo el trabajo que lleva que chiquitica me siento al lado de estos tanques caballero caballero ahora nos prometieron que nos van a llevar a ver el envasado puedes creerlo como se envasa la cerveza mira para allá la cantidad de tanques que esto es enorme vamos a la planta que envasa mi amor 12.000 botellas por hora 12.000 y yo con la mano con la cerveza mira esa grúa mira esa grúa el oh la hola 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 chau-chau chau 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 no dije no está cuidadón pases dice acá el amigo que el sur se dice hola hola o chao chao doble dos veces entonces díganme ustedes en los comentarios si eso es verdad o nos está engañando porque es demasiado bromista ya no le creemos chao chao dijeron un solo chao hay una teoría gracias llegamos llegamos y ahora estoy esperando a caballero nos dijeron que nos iban a dar un regalo yo estoy esperando mi regalo bueno yo tengo como dos regalos porque porque yo me pongo competitiva ahí esta cerveza o sea esta jarrita regalada es de alemania mi vida se ha traído directamente a alemania con el borde así doradito es cortesía de acá del tour gracias esa me lo puse en derecho muchas gracias la cajita del vasito vamos a ver gracias lo encuentro ancho me da miedo abrirle un hueco a mi pulóver que es nuevo entonces luego será y puedes hacer tus compritas mi amor cuál es el precio estas de aquí serían cuatro me imagino por siete mil doscientos estas de aquí siete mil novecientos siete mil quinientos pesos esta copa colección de maestro tres mil quinientos venimos por la tienda por acá y mira lo que me encuentro esta es la cocina original con la que comenzaron los kumann a hacer las cervezas luego pasaron a los otros barriles porque ya la cosa fue creciendo hasta que bueno pasaron a todo esto que vemos acá que hemos estado viendo hoy pero esto fue lo inicial cuánta historia en este fogón por tu vida y lo más bonito fíjate si son profesionales aquí que aquí yo puedo escuchar el sonido del fogón hay sonido sea de algún lugar sale una bocina con sonido de fogón cocinando guau este es señor kumann tiene que ser sí o sí señor kumann yo quería conocerlo y usted no está aquí hoy mírenlo los kumann no les digo que aquí tienen pantallitas aquí televisor citos pantallitas donde quiera me encanta mira de latas con sabores nos está hablando armen kumann ahora mismo muy buen trabajo amigo chinchin guau esto aquí está cosmo en vallivia chile caballero de ver aquel tour estuvo demasiado bueno y como te lo ambientan todo con como cuentan todo de verdad que yo salí con conocimientos de aquí reales sobre la cerveza ahora no hay quien me gane me llevé mi premio del pin tengo que ponérmelo miren esto con mi reconocimiento de de pasar los conocimientos kumann kumann ya puedes contratarme ve este vídeo kumann caballero me declaro enamorada del sur de su gastronomía que rica que rico ese ovejo que me remontó a mi cuba qué linda la experiencia de hoy de conocer más sobre la cerveza y enamorarme sobre los productos chilenos de verdad el toro vallo a mí me declaro que me encanta bueno caballero cuéntenme qué les pareció este tour han hecho ustedes un tour así parecido nosotros hicimos uno por casa valle de viñamar de vino y nos encantó y este tour sorprendente así que bueno caballero ya saben si son nuevos por aquí suscríbanse denle like comenten compartan gracias a los que se están uniendo la membresía y bueno ya tú sabes nos vemos en un próximo vídeo chau pescado y a la vuelta picadillo caballero acaba de llegar el plato alisander mira eso siempre 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 alisander elige las cosas mejor que yo siempre trucha rellena adentro mira mira el camarón y mira la espinaca con la quinoa le voy a dar un poquito a la quinoa a la vuelta picadillo